... Pues la verdad es que el tiempo nos está acompañando, tenemos una tarde estupenda, yo no recuerdo ninguna tarde de carnaval con tan buen tiempo como este, y muy contentos, esta es una actividad que organizan los centros educativos junto con las AMPA y el Ayuntamiento. Entonces, este año la novedad es esta, este grupo de batucada que se ha iniciado, he dicho un poco en el seno de la liga alcañizana, están debutando por primera vez aquí en Alcañiz y están acompañados de un grupo de calaceite. Nosotros somos Samba Batucala de Calaceite y luego es Alca Batuc de Alcañiz, lo que pasa que si tenemos próximas contrataciones tocaremos todos juntos bien unidos. Estamos actuando, como se dice, en nuestra casa, que somos mitad de alcañiz y mitad de calaceite, y me ha gustado mucho porque al público le ha gustado mucho que estamos tocando. Además, ahora se ha puesto un poco de moda para salir a hacer pasacae con batucada. Hombre, hombre, esto ya se empieza a animar, ojalá que nos empiecen a conocer por otros pueblos y podamos movernos por la zona, que nos lo pasamos muy bien. Animamos a todo el mundo a que se apunte con nosotros, tanto en Alcañiz como en Calaceite. Hoy es un día fantástico. Sin duda puedes venir con disfraces muy diferentes a que otros años no podrías disfrutar. Y eso va a venir genial, ya se ve que la plaza está llena y la gente es súper participativa. Venimos de Indios, los cuatro al completo, como siempre, y a disfrutar y a pasarlo bien. Todos los años nos disfrazamos todos, este año de Indios. Pues la verdad es que no es un disfraz. Mira, he aprovechado Carnaval para salir así, porque es para dar un poquito de voz a un movimiento, a un género que se llama steampunk. Es un género, se puede llamar retrofuturista, está basado en las novelas de Julio Verne, de H.G. Wells, y se basa sobre todo en cómo veían en el siglo XIX cómo iba a ser el futuro. Bueno, pues es un género literario, es un género de movimiento cultural y tal, pero bueno, aprovechando que son carnavales y tal, nos ponemos nuestras mejores galas y salimos un poquito. Venimos de Caperucita, Leire, mamá Blancanieves y mi pequeña Blancanieves, que se llama Marta, y aquí las dos piratas. Voy disfrazada de abeja. Ella de una princesa y ella de una maricosa. Por la noche lo que hacemos es reunirnos a las 12 de la noche en la Plaza Mendizábal y lo que hacemos es realizar un pasacalles con charanga, por los pubs que colaboran. Y luego, pues a partir de las 2 de la mañana, nos acercamos todos al recinto ferial y allí continúa la fiesta. A las 5 de la mañana daremos los premios y bueno, hasta las 6 y media, 7, estaremos allí de fiesta, hasta que la fiesta la cierren. ¡Gracias!